¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Y iban a qué? Ayúdame a botarlo. ¿A este, Willy? Sí. Yo cogerlo. Yo cogerlo todo. ¿Qué? 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 Todo lo que pillen, tíraselo todo. No tengo ya más nada. Me da la vuelta ahora y me mata. Como se dé la vuelta lo machuco. Cuidado que voy a tirar lanza, ¿eh? ¿Qué? ¡Tírasela! ¡Tírasela! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Esa! ¡Esa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Talucido! ¡Lo me ha jodido a la puerta! Mira, 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 ya he hecho más que tú. ¿No te gusta, amiga? ¿Qué estás? La verdad es que una paz o mierda. Está bien, ¿no? Mira, mira, mira todo lo que he traído, loco. Juanjo, barra, baja, JPM se ha resucitado por 12 meses. ¡Ole, mi Juanjo ahí! Muchas gracias, bro. ¡Bolaso! ¿Por qué os creéis que no hay que jugar conmigo? Porque lo insulto. ¿Verdad, Guillén? Claro. ¡Vámonos! Ya está bien. Ya está bien de hacer señales con los gestos, Rollerplayers. Espérate, que ya ponemos la puerta, ¿no? Te están volviendo a pascar el cono. Mira, mira, mira ya a la derecha. Mira ya a la derecha mirándonos. Vigílalo, vigílalo. ¿Dónde? ¿A la derecha? Sí, vigílalo. Que no venga. La tarjeta no está, pero ya tengo dos picos buenos, bro. ¿Qué? Sí. No viene, ¿no? No. Vale, voy a reciclar un poco de hilo y nos vamos. Yo tengo para reciclar también. Son todos los van a venir. ¿Vienen? Eh, sí, sí. ¿Qué llevan? Los arcos, bro. ¿Los tenemos cerca? Acaba de cruzar uno la carretera, otro se ha quedado detrás. Lleva arco compuesto uno. Vámonos. ¿Dónde están? Uno ya está aquí al lado, bro. Vámonos. Reciclamos en la alcantarilla. Vámonos. Me he chuscado la jeringa, bro. Da igual. Vámonos. Uno ya encima de la montaña. Más que nada es los dos picos buenos que tengo, ¿sabes? Ahí viene, ¿sabes? Está viniendo. Ahora, vamos a jugar. Ahí es un ampullo, ¿no? Sí, sí. Toma, te echo la mano. Prepárate para apuntar por otro lado, tú. Agárate, agárate. No hagas ruido. 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 Oye, a uno le pega 3 hits en el pecho y no se ha muerto, ¿eh? Ya, eh Que ganas tengo de jugar, ¿eh? Te lo digo en serio, Guille Es que no hemos jugado nada, tío Este vamos a jugar bien, loco Pásale el server por privado, si puede, Guille Ya estoy bien, estoy bien, ¿no? ¿Sí? ¿No hay cola o qué? Sí, pero yo la he hecho ya Sí ¿Está dado? No Lleva una Cuarto Lleva, pillé la ballesta Y la ropa Vámonos ¿Dónde está? ¿La puerta, puerta? A la derecha de la puerta Como para detrás de la casa Vale, vale, vale Son dos Lleva, al lado Levántame, 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 guille Levántame, levántame, levántame Pasa de ello, levántame Que su pelé no entra a ello, levántame Uno muerto Bueno Cubre la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, guille La puerta Eh, me ha matado Está ahí en la puerta La puerta, ponérmelo en su dos Ha cerrado Ha cerrado Ha cerrado de nuevo Ha salido otro Equipado Yo solo quería esto, bro Si te lo he dicho La jeringa me la ha chuscado, bro Conforme salga hay que borrarlo Van a salir los dos como los dos Preparamos Sal, sal, sal Tuvelo otro, tuvelo Va tirado, va tirado Dios Como revinta el puto arma ese Muerto Muerto Con una chachatarra Oh Oh, oh Estás de bala Estás de bala Me voy, me voy Mucha madera Ah Ah Dos estás de bala Le he quitado Uy, que tenemos casi tres estás de bala, bro Escúchame que me hago tele Y nos vamos al túnel, eh Gracias a las armas que conseguimos Y todas las balas que nos dio el de la madera Pudimos irnos a los túneles A sacar componentes Tren Estás muerto No me lo creo No me lo creo, bro Se ha tirado, eh He pegado una, loco He pegado cuatro ¿Muerto? No tiene bala ¿Qué tiene? Lo que anda, loco ¿Nada? Sí, cosilla Loco, me duele el estómago Como para que no me doliera con el inventario de compost que llevaba encima Tira para arriba Después de pasar por ruina Reciclar todo lo que llevábamos Compremos una tarjeta azul Nos crafteemos la Tier 2 Y ya estábamos listos para volver a base Más miedo de arriba del mapa Que con Semiste Te buleamos Vamos a salir por la nuestra Aquí está la de casa Y el aeródromo es lo más tranquilo que hay Ojo que como me levante Será lío, eh Un puesto fino, bro Ya van, eh Ya van, ya van, ya van Es muerto ¿Dónde está el que mataste, loco? Aquí Es muerto Este me dio mochi hit, bro Mochi hit ¿Dónde está el que la peste, loco? ¿Dónde está el que la peste, loco? No, 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 entra No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya lo teníamos encima del tío. Otro muerto. Otro muerto. Venga hombre. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. No sé dónde está. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Ejejejeje Así se es prateado Lo siento esto Lo pillo todo, eh Ya puedo estar corriendo, loco Viole, brother, para que pique, eh Oh, uh, oh, oh Todos los cuarcos, bro, pillate, pillate ¿Vienen o qué? Dale, dale, Manuel, dale, dale Que estáis viendo gente mirando por acá Yo lo tomo, Manuel, puedo poner puertas, pero vámonos Ville Se tira un martillo al suelo Cógetelo, Arno Ya está, ¿no? Vámonos, Pille, cógetelo, Arno ¿Estáis fuera ahí a los dos? Manuel, ¿no? Cuidado que van a venir los del SEM Aquí se han cargado uno No hay cuerdas, tío Muerto uno con Python Caja del Chubut Muerto uno con Python Muerto, muerto Muerto, muerto No hay cuerdas No hay cuerdas No hay cuerdas Se están haciendo la tarjeta Teneis que venir Voy con una boca Voy para allá Pistola clavo O Guille, Manuel No hay cuerdas Yo voy con el arco, loco Vienen, eh No muerto Muerto el otro, dos SEM Buenísima, loco He pillado yo balas Pilla, pilla esas balas Me han visto ¿A실? Uno me roesea Uno me roesea Muerto Esto está muerto Vale, Manuel Vale,urning Son dos Vamos, Chap como me da mochilla a través de las piedras el chinook tiró una caja en la central nuclear así que viendo la mala suerte que teníamos era nuestra única oportunidad de levantarnos un poco en este wave así que vamos a intentarlo creo que me ha visto los montones aquí todos los montones y el otro arriba con m39 me ha tirado de aquí voy a subir para el edificio dejadme el fasi que lleva levántalo madre mía tiene otra cajeta vale pues pilla todo y vete a por esto martemi vete lo he pillado todo pero voy para la base me ha tirado de mi esposa La caja se ha abierto, Guille Me he pirado, tío Voy completo A 9-20 como sea Hostia, chavales Yo a este pavo, mira, no me lo creo Pero para nada, te lo juro Este tío no me lo creo yo, pero para nada Es de antes, seguro Este pavo lleva un script que no puede con él, bro ¿Dónde están? En el edificio No es normal, loco Tengo el SMG ¿Lo han matado? Sí, pecho de este HQ Eyedro Ah, pilla, pilla y vete, loco Pilla y vete Pues a pesar de que el tío ese era rarísimo Ya te digo yo que no era trigo limpio Tuvimos bastante suerte Nos llevamos bastante armas Nos llevamos la caja al final Así que GG Chavales, si os ha molado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo Chavales, si os ha molado el vídeo